¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca Hoy vamos a hacer el unboxing y ver cuáles son mis primeras impresiones con el Xiaomi Mi 9T Este es el primer Xiaomi que traigo en el canal y estoy muy contento que justamente sea el 9T Uno de los teléfonos que se ha llevado todas las miradas Vamos a ver acá como es su caja, un poco bastante alta Elegante, Mi 9T por todos lados Ahí nada liso, Mi 9T, Mi 9T, nada liso y bueno, se saca para arriba Ahí va, bastante trabado Y ahí está, no nos encontramos con el teléfono todavía Vamos a dejar esto por un costado y vamos a sacar esto Esto va para arriba y ahí tenemos el teléfono Primero vamos a ver qué hay acá A ver, a ver En principio nos encontramos con el pinchito para la tarjeta SIM Y luego acá, además del manual de usuario, los manuales mejor dicho, nos encontramos con una funda Vamos a sacar la funda de todo esto, a ordenar un poco y ver qué más hay Acá podemos ver bien la funda, vemos que tiene un tacto bastante lindo, suavecito Acá con el logo de Xiaomi, obviamente, no podía faltar Y sí, es de plástico, pero vamos a probarlo después Tiene las puntas reforzadas y lo vamos a dejar por un costado Ahí está, ahora sí, acá está el teléfono que todos queremos ver Vamos a sacarlo, ¡epa! Pesadito, ¿no? Bueno, acá está el famoso Xiaomi Mi 9T Se ve con su triple cámara, la pantalla completa Acá tenemos algunas de sus especificaciones Pero también vamos a dejarlo por un costado ¿Qué es esto? Acá no es nada, una protección ¿Y qué más tenemos? El cargador rápido de 18 watts Bueno, primero vamos a sacar, esto parece más fácil El cargador de micro USB a USB-C Un cable blanco Y acá nos queda Y ahí está, este es el cargador rápido de Xiaomi Acá lo podemos ver Ahora sí, lo que todos estamos esperando El teléfono Acá tenemos el teléfono en todo su máximo esplendor Y vamos a sacar estos plastiquitos de acá atrás ¿Qué? Dato curioso, son dos Tenemos uno en la parte de atrás Y otro acá arriba que cubre la cámara frontal retráctil Vamos a sacar primero el de arriba Está agarrado Ahí está, ¡qué equipo lindo! Ahí lo podemos ver Podemos ver que es de plástico tipo cristal Y debajo hay como una fibra de carbono Ahí se puede ver en los costados Que hace que el equipo quede muy lindo, la verdad Ahí vemos lo que sobresalen las cámaras traseras Que se arregla con la funda que nos viene Y vamos a verlo físicamente En la parte de atrás tenemos la triple cámara Con una cámara de 48 megapíxeles La píxeles que está en el medio de la estándar Otra con un zoom óptico por dos Y otra con un gran angular Debajo un flash LED dual Acá tenemos unas insignias de la marca propia Vamos a pasar al lado derecho del botón de bloqueo Para subir y bajar volumen En la parte superior nos encontramos con la cámara retráctil Un jack y un micrófono En la parte de abajo nos encontramos con otro micrófono La ranura para la sim, USB-C Otro micrófono supongo No sé si cuenta con infrarrojo, lo tengo que ver Y el altavoz es mono De otro lado no tenemos nada más Y listo, vamos a sacar este sticker Y encender el teléfono Ahí está, hermoso Ahí lo podemos ver Vamos a encenderlo Ahí está encendiendo Termina de encender y vuelvo Ahí podemos ver su pantalla total Que nos dice MIUI Vamos a configurarlo El primer vistazo es enorme Es un pantallón sin ninguna duda Vamos a pasar a configurar Con lector de huellas en pantalla Y bueno, en unos instantes nos volvemos a encontrar Como bien ahí nos indica Configuración terminada Vamos a pasar a abrir la home Configuré mi huella dactilar Algo lento el proceso Vamos a ver si es eficaz o no Está cargando las aplicaciones Primera vez que lo enciendo No configure la red wifi Así que no creo que descargue nada Y acá estamos Una home impresionante Podemos ver la pantalla Que tenemos el sistema operativo De Xiaomi Vamos a probar el lector de huellas Botón bastante sólido El de bloqueo No tiembla Bien ubicado Ahí nos indica No Vamos a ponerlo nuevo Ahí está Es que yo del costado no lo configure Lo que hacen muchos Recomiendan es Registrar varias huellas Pero al mismo dedo Así que vamos a probar Ahí Y desbloquea Una vez más Ahí está Es bastante rápido Por ser de este nuevo sistema Acá tenemos algunas aplicaciones Propias de Xiaomi Vemos que no tenemos Box de aplicaciones Pero hacemos el gesto de arriba Y abrimos Google Assistant Y por ahora Venimos con esto Tendrá que explorarlo Vamos a abrir la cámara retráctil Que sé que todos lo están esperando A ver cómo es Hermoso Obviamente es personalizable El sonido este que hace La luz LED de la misma Acá vemos la versión de Android Que trae La de MIUI 10.3.5 Con la 6 GB De la RAM Todo La CPU No dice que es un octa-core Más 2.2 a 2 GHz Pero bueno Trae el Qualcomm Snapdragon 730 La versión de Android Es 9 Luego vamos a ver Si nos cae alguna actualización O no Luego voy a configurar los gestos Para sacar esta parte de abajo Voy a aprovechar Más pantalla Sacarle una foto A este objeto de prueba Ahí está En x1 Con el x2 Acerca bastante Y con el gran angular Vamos a pasar por el x1 Y el gran angular Que capta Un montonazo Sacar Una foto Ahí Y a ver cómo es Verlo en pantalla completa Ahí está Mira que es hermoso Queda Ahí está Mucho detalle Pero bueno Ahora voy a probar El equipo Y luego haré Su análisis Completo Así que díganme Ustedes Debajo en los comentarios Que quieren que Prueben especial De este teléfono Voy a estar leyéndolos Viendo sus sugerencias Alguna aplicación en particular Que quieren que pruebe O algún test que haga Háganmelo saber Y esto ha sido todo por hoy Dejen su me gusta Y suscríbanse Den apoyo Así puedo traer Más equipos de Xiaomi Al canal Esto ha sido todo por hoy Nos vemos la próxima Chau chau